¿Dos personas? ¿Quién es la otra, profesor? Y eso mismo pensarán esos bandidos y descubren su existencia. Está en peligro. ¿Dónde vive? ¡Maldita sea! ¡Hay que avisarle! ¿Cuál es su número de teléfono? Me llamo Tintín, profesor. Soy amigo del profesor Tornasol. Digo que tenga usted cuidado, profesor. No abra la puerta a nadie, salvo al profesor Tornasol. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Profesor, sigue usted ahí! ¡Oiga! Ha colgado. O le ha ocurrido algo. Me temo que el profesor Bretzel esté en apuros. No. Este invento debe permanecer en secreto. Nosotros nos ocuparemos personalmente.